¡Primer round! La campana va a sonar Y nos vamos a meter En esta pelea 12 asaltos de acción y adrenalina En título europeo Gracias por acompañarnos Junto a C.C. Comunales Julius Giulianis Te saluda Renato Bermúdez Estamos en el primero Buen boleador Bien De blanco con vivos en naranja Buen combate Para el salvaje Eguinton La última vez que boxeó Con estos guantes en Inglaterra Eguinton ganó el título Evo Está bala Muy bueno Sí Muy bueno El guante de los noqueadores Los Cleto Reyes Para Barahú Vale hijo Sí, los dos van con guantes de pegador El de Barahú Es que es Los Cleto Reyes Que son completamente De crimen de caballo Los de Eguinton Son unos rival Que buena mano Tienen un poquito de gel Pero también un montón De crimen de caballo Cross de derecha Metiendo el 1-2 Cross de izquierda Con todo Excelente En el medio del ring Los dos Genial Al cuerpo buscando Barahú Con el jab de mano izquierda En dos ocasiones En el combate Eguinton también haciendo lo suyo En combinación de tres Moviendo la cintura Buena la derecha Por ahí de Barahú Por detrás del jab De Eguinton Muy bien Excelente Los dos Con el fuego cruzado En cortita distancia Barahú Es un boxeador impredecible Mueve muchísimo La cintura Hace muy buenas fintas Igual te amaga Que va con la izquierda Buena guardia Y te saca la derecha Arriba O al cuerpo Me gusta mucho De él eso Buen ramo Excelente Como que está intentando Con el jab Ver hacia donde Se mueve Barahú Barahú Metiéndole presión Allí Poniéndole espalda En las cuerdas Para Eguinton Que va a buscar El contragolpe Los uppers Tratando de llegar También el volado De derecha Sacando todo El arsenal ofensivo Por ahí Barahú Mostrándole lo que tiene Eso Entretenida pelea Te está viendo Un buen combate Castigando Las zonas blandas Ya desde el primer asalto Para mermar Luego Ese ataque Que tiene Eguinton Que siempre va De menos a más Y aguarda Cuando se Cuando calienta Motores Eguinton Aquí se va a venir El campanazo Para terminar El round Número uno Estamos en vivo Segundo round Barahú Contra Eguinton Asalto número dos Como estuvo Tu tarjeta Bueno 10-9 Para Barahú Mucho más variante El ataque Sobre todo A partir del minuto y medio Cuando cerró El asalto Que lo tuvo Contra las hogas Con buen ataque Al cuerpo Aunque Eguinton Intentando Hacer lo suyo También Se encontraron los dos Con el jab Ahora soltando Un poquito más Eguinton En este arranque Del round Número dos Muy bueno Muy bueno Muy bueno Si Eguinton parece Que quiere hacer Una pelea Más cerebral Que otras veces Pero claro La cabra tira Al monte Y en cuanto Están en la corta A intercambiar Parejo La gente gritando Abbas Parejo Para Barahú Trajo su gentecita Buena mano Buena la derecha Ahora lo Lo conseguía Por ahí Eguinton Cross de izquierda Cuando se le estaba moviendo Excelente Le tapa las salidas Genial Golpeo al cuerpo En dos ocasiones Para Barahú Lo cruza Con el recto De derecha Pero Eguinton Ni se mueve En el combate Que tuvo contra Kulkay Que fue quien perdió Barahú Cuando Kulkay Conseguía llevarle Para atrás A Barahú Excelente Conseguía ganar Los rounds Cuando Barahú Estaba cómodo Sobre el pie de adelante Barahú ganaba Los rounds Ajá Otra vez Ahí en las cuerdas Para Eguinton Un minuto Doble y hasta triple jab Para San Eguinton La derecha también Llevándolo hacia atrás Ahora A Barahú Pero lo conectó bien Ahora ya enrojecido Ese ojo izquierdo De Eguinton Producto de la Derecha Que le ha dinamitado En varias ocasiones Gancho de derecha Buen contragolpe Por parte de Barahú Pero lo veo más cómodo A Eguinton Como estuvo en este asalto Tomando el centro del ring Y manteniéndolo Más a distancia E iniciando los ataques Ahí están intercambiando bombazos Un buen round Último segundo del round 2 En el medio del ring Nadie quiere dar un paso atrás Muy bien Excelente Va a terminar el segundo En tal bombazo de Barahú Tremendo Una mano derecha venenosa Y así cierra el asalto Tercer round Uno más Desde Inglaterra Comenzó En el round número 3 Esta pelea Bueno Estelar pactada 12 o menos Un buen cross Yo creo que menos Justamente el asalto anterior Se lo venía dando a Eguinton Pero el bombazo Que conectó Barahú A lo último Hizo la diferencia Una mano súper clara y notoria Aunque la aguantó bien Eguinton Pero se lo di al alemán 20 a 18 hasta el momento Ajá Le decía a su esquina a Eguinton Que confía en el plan Muy bueno Muy bueno Sí Y ahí Está nuevamente con la espalda En las cuerdas Tratando de contragolpear En el ataque que tiene Barahú Que se tiene que echar hacia atrás Parejo Claro y el plan es esto Y ahí está Eguinton No pones nervioso cuando ataca Barahú Y luego intentar moverle con el jab Y conectar después combinación Qué buena mano Van de nuevo De poder apoderar ambos Interesante esta pelea Castigando a los costados Bamba Bamba viene Excelente Y apenas el tercero Esto se va a calentar Luce que se viene un gran pleito Lo cruzó con dos Ganchos de mano izquierda Recibiendo hasta ahora Y asimilando el castigo De la pegada de Barahú Para Zanegin Claro Muy bien Es una ráfaga de uno Y una ráfaga de otros En este momento Es la tónica de la pelea A ver es mejor Se está viendo desde aquí Desde el principio Ya que es mejor boxeador Barahú Que tiene más calidad Más mejores golpes Pero Eguinton tiene mucho corazón Buena guardia Mucho punto honor A ver pide tiempo Le vuelo el bucal De un recto Sí pero con Buen round Sí pero al mismo tiempo También hubo un cabezazo Excelente Aperta Le pegó primero con el puño Luego con la cabeza Gancho de izquierda Minuto En este round 3 Regresaron su protector bucal Pinta pinta No domina Bueno No lo perder Barahú Con gran desplazamiento Barahú Se está viendo un buen combate ¿Ves cómo se le mueve ese ancla para meter los golpes? Cuando venimos en los últimos 30 segundos Muy bien Se luce Barahú Se luce Barahú Con ese caminado En el encordado Realmente es bellísimo Los pasos laterales Y cómo conecta Da un paso Y enseguida Contragolpea En las zonas blandas Así que no lo empuje En los últimos segundos del round 3 Se va a terminar con la campana Y él lo separa Nosotros vamos a regresar con ustedes Cuarto round Con ustedes para el cuarto round de la pelea Comenzó Entre Ayrton Y Barahú Bueno Round 4 de 12 Ese sí Un buen cross Nuevamente para Barahú Es mucho mejor boxeador La calidad La vemos Sobre el ring Los movimientos Y la precisión De hecho Le voló el boca El bucal De un recto Y Egington Con mucha fortaleza Pero Pero no le alcanza Igual es un buen guerrero Todo para Barahú Hasta el momento Ajá Con la cosa que también es Si Egington Consigue Que la pelea transcurra Como en los dos primeros saltos Muy bueno Como en el final del tercero Porque este tipo de pelea Es la que está cómodo Barahú Teniendo que lanzar pocos golpes Siendo preciso con lo que lanza En cambio El otro tipo de pelea De trabajar mucho Tener que lanzar mucho volumen Ese sí le puede pasar factura En los dos finales A Barahú Que buen hermano Que buen hermano Y luego por la noche Desde Verona Nueva York Ahí estaremos con ustedes Para la cartelera principal Donde aparece El venado López Oh Lo cruzaba Egington Con una buena derecha En el intercambio Van de poder a poder Aguanta garganta Que hay guerra Aquí en el cuarto Ajá Ambos se han probado La quijada Buena guardia Y lo de Egington Es digno de estudio Lo de la quijada Porque no es lo de hoy La cantidad de palos Que lleva recibidos Ahí en su carrera Y le noquearon Con golpe al cuerpo William Smith Y Hassan Manquino Que le enganchó Un bombazo Que hubiese noqueado A Station Fury Si le pilla Lo domina La domina Si con esa también Se nace ¿No? Era lo que hablábamos Si eso no se entrena Cuando hablábamos De Está habiendo Un buen combate Si es un Un boxeador Un one round De guerra Que si Si le pasa Que lo noquean Eh Barau de De una mano Es por la precisión Esos nocauts Que se te apaga La luz Literalmente Pero por aguante Olvídalo Va a quedar de pie Oh El cuerpo bien Lo castigó Edginton Golpeando Y sale Suena la campana Quinto round Comenzó Vamos al round 5 Un buen cross De Esta batalla Un buen boleado Bien Buen combate Metiéndole Barau Otra vez Presiona A Edginton Allí en las cuerdas Lo arrancona Le conecta A los costados Ajá Y Edginton Buscar Tenderle La trampa No sé Si es buena Esta Pero es la que Se está jugando San Edginton Y Barau La va a aprovechar Muy bueno No pero Le han leído muy bien La esquina En el descanso Le han dicho Él va a venir a por ti Tienes que boxearle con el jab Parejo Pero aquí Se ha quedado En el Parejo Ahí en la corta distancia Qué buena mano Y esto es una lotería Ahí agarrando golpes No lo empuques Dice El referí Claro porque la cabra Lo que decíamos La cabra tira al monte ¿Sabes? Ya le puede tirar A Edginton Que boxe con desplazamientos Que en cuanto Empieza a intercambiar Ahí se queda Genial Le gusta la cocoa Y en realidad En esos momentos En donde puede estar recibiendo Y a punto de ser noqueado Y sacar una mano Y dar vuelta a la pelea Claro Muy bien Ahí le piden el jab Y nada de eso Lo que quiere es estar ahí En el intercambio Eso es lo que le gusta También a Edginton Es difícil Sacarle a un peleador Ajá Pues Ese es su estilo Buena guarda Son mayores habilidades Están fallando varios golpes Sí Las Las saca Justamente Cuando Está bajo presión Buen round Excelente Apercar Y este round Está siendo duro Para Barú Gancho de derecha Lo domina Y ahora de nuevo Ahora es Edginton El que le mete presión Se van a venir Los últimos 30 segundos Del asalto número 5 Buena la derecha De Barú Se mueve Edginton Le tapa las salidas Un buen round Cuando Edginton Toma el centro Dentro del ring Y Barú Le genera presión Como digo Ahí creo que es Donde saca Lo mejor Como en este momento Que lo dejo Contra las ovas Sexto round Round 6 Comenzó Se viene el round 6 Bueno Mostuvo el quinto Ceci Un buen Para Edginton 10-9 Bueno Creo que No se pudo lucir Como en los asaltos Anteriores Buen boleado Barú Esa presión Y tomar el centro Del ring Es lo que le va mejor Al inglés Buen combate Round 6 De esta pelea Ahí está la tarjeta 48-47 Mira yo cuando Estaban en el tercero Estaba pensando La pelea tampoco va tan mal Para Edginton Porque está dando Trabajar muchísimo A Barú Y eso puede ser bueno De mitad para adelante Pero no puede perder Muchos más rounds Y desde entonces Ha ganado los dos Muy bueno Correcto Julius le di Los últimos dos A Edginton Parejo A moverse Parejo Dice 20-20-20 Qué buena mano Quiere entrar y salir Cuidado con las cabezas Qué importante El diap de Edginton Para que Barú No pueda estar No pueda quedarse quieto Y apuntar bien Para pegar con la derecha Excelente Genial Estamos en el Round 6 En la mitad de la pelea Se pone buena No se mueva Domina el combate En viernes por la tarde De ESPN Esta noche Claro Estamos En Inglaterra Muy bien Esta noche Nos vamos a Argentina Sábado por la mañana Desde Abu Dhabi Sábado por la noche Desde Verona Nueva York La acción De la UFC Usted no busque más Porque no va a encontrar Su mejor opción De deportes de combate Está aquí en ESPN Buena guardia Como ha crecido Edginton En estos últimos Asaltos De lo que va De los primeros dos minutos Como mencionaste Jules Solamente con el Jab De 1-2 Lo mantuvo a raya Y no pudo Gancho de derecha Hacer de las suyas Varado Habrá que ver Cómo termina Este Estos 40 segundos Que quedó Domina Claro domina Es que a Iguinton No le puedes ganar De cualquier manera Tienes que ganarle Por aplastamiento Esto está viendo Un buen combate Un buen round Muy bien Aquí estamos Y en los últimos 10 segundos El 6 Va a ser historia Ambos amarraditos Y así van a terminar Con la campana No Séptimo round Yermel Charlo Como campeón De las 154 Colocando Como un campeón En receso Para darle La oportunidad A Madrimov Y Kurvanov Que van a ir En el pay per view De Joshua Y Engano Por el título vacante Sí A ver Porque es que es lógico No puedes tener parado El ranking Esperando a ver Qué pasa con Yermel Después de que haya ido A pelear contra Canelo Y es un poco triste La verdad que es un poco triste También ver a Yermel Charlo Que después de unificar Los 400 Se va a quedar sin los 4 Sin defender ninguno En el ring Sí Muy bueno Igual se le dio un tiempo Demasiado Demasiado Digo triste por su parte Por parte de Yermel Los otros organismos Están haciendo lo correcto Ya le han dado Demasiadas oportunidades Para que los defienda Y la categoría congelada Hace mucho tiempo Claro Encima un peso Que si le das Qué buena mano Con los cintos abiertos Hay mucho movimiento Es lo que vemos Está Team Su Está Madrimov Está Kurvanov Están estos Hay un montón de gente Que quiere pelear Por esos cintos Y de buenas peleas Excelente Sí Y viene Krafos Genial Para un 7 De esta pelea Gracias por acompañarnos Egington Para un metiendo presión Egington Recibiendo Trabajando ambos A las zonas blandas Buen upper De parte del alemán Egington Soltando las manos También Son dos peleadores De acumulación No son peleadores De noquear Con una sola mano Sí Y además Son dos estilos De boxeo Súper distintos Buen round Egington Es más básico Más Excelente Menos flashy Baru es como Más vistoso Tiene un movimiento Más exagerado Pero los dos Son muy efectivos En lo suyo El gancho de derecha No domina Ahora si Baru no le genera presión A Egington Y va por él Y arriesga Porque obviamente Puede llegar Una mano de contra Que lo mande a la lona Un buen round Egington Va creciendo Round a round De hecho Tengo empatada Mi tarjeta 57 a 57 Mira yo te digo Que si a Egington No se le revienta La pijada sola De esto De por el kilometraje Que tiene Gana Oya Barau Oh De poder a poder Aguanta garganta Que hay guerra Se calentaron Las cosas Octavo round El jab Le insisten todo el rato Con el jab Comenzó Un buen cross Un buen cross Un buen cross Un buen boleado Un buen boleado Comenta tu tarjeta Entonces Ceci Bien El round anterior Se lo di a Barau Sobre todo Esos últimos 30 segundos El cierre Del asalto Conectó Las manos Más Precisas En un round Que venía bien Parejito Por un punto Arriba A Barau 67 a 66 Muy bueno Octavo Muy bueno Este por un cinturón Europeo En el peso Súper ligero También buscar pelea Es una pelea eliminatoria De la AMB Parejo Saben ambos La importancia Para Egginton Que se le cierra La ventana Que buena mano Ahí se encontraron Los dos Con potencia Cross de derecha En el momento En el que Egginton Se olvida del jab Se le complica muchísimo La pelea Genial Si Si cuando lo tiene A distancia Controla el centro Del ring O lo lleva Contra las cuerdas A Barau Ahí se luce más Claro Apuesta el volumen Muy bien No le da tanta movilidad A Barau En el medio Del ring Me llamó la atención Que en el descanso El entrenador Le dijo a Barau Que no tuviese Los dos codos A la misma altura Cuando pone la guardia Que tendría que Con uno cubrir abajo Y otro arriba O viceversa Porque si no Egginton Le marca los dos golpes En la zona de arriba Y le clava uno En el estómago Bajando el minuto En el round 8 Excelente Bajándolo abajo Y le mete El volado Pero no llega a destino Gancho izquierda Gancho izquierda Gancho de derecha Una pelea que se ha ido cerrando Más y más Ya domina Eso 30 segundos Está viendo Un buen combate Un buen round Le están pidiendo El jab Muy bien Barau Que ha fallado En varias ocasiones Esa mano derecha El octavo Va a ser historia Con el campanazo Allí de nuevo Van a los fuegos Artificiales Regalándoselo A ustedes en casa Ni espiéndoca No pena Raau Que tira combinaciones largas ¿Qué lo hizo? Bueno Pero en esta Un buen pro Con este ¿Sí está ti? Sí, yo lo sé Te cortaron Porque eres un tonto Le dije Un buen boleado Cinco Cinco seguidas Bien Eso es lo que decía De Barau Que es un boxeador Súper impredecible En repetir la mano Como hizo En ese momento De cinco derechas Seguidas Amagaba Que iba a ir Con la izquierda Décimo round El corte Que se ha realizado Sobre ese Comenzó Ese párpado Izquierdo De Eggington Cuando venimos Al décimo round De esta pelea Un buen operador Bueno Y el corte Fue por puñetazo Un buen boleado Explicárselo al público Que si le paran La pelea A Eggington Por ese corte Es Knockout técnico Buen combate Derrota Automática Si no Con todo Lo que se dejó Conectar Ahí en las cuerdas Olvídate Ahí estaba La derecha Y ahí está El corte De nuevo Se abre Por esa potente Mano derecha Que llegaba De Barau Muy bueno Y ahora Va con plan Knockout Ahora Muy bueno Que tiene control Del combate Y el round Estaba llevando bien El anterior Eggington Hasta que Que le llegó Esa derecha Y empezó a sonreír Y se llevó Siete seguidas Parejo Que buena mano Pésimo round De este combate Siendo movimientos Para Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Dominio de combate Claro Muy bien Excelente La misma Tónica Y Eggington Para mí Tendría que apretar El paso Si quiere Si quiere La victoria Buena guardia Circo Es que no le ha dicho Que no haga ninguna tontería Y que trabaje con el jab Y que intente ganar el round Y por el otro lado Barau Está pensando En algún momento Hace alguna tontería Le engancho otro derechazo de eso Le engancho otras cuatro seguidas Y gano el round Gancho de izquierda Eso mismo iba a decir Que lo están manejando bien A la distancia Con el jab Con el 1-2 No siento que los golpes Le hagan mella A Barau Pero está Atento A conectar Una mano Que Le sirva Para llevarse al round Sobre todo ahora Al finalizar El asalto Está habiendo Un buen combate Un buen round Se ha encargado De cerrar bien Los rounds Barau En asaltos Parejos Lo cierra bien Y ahí es donde La puntuación va para él Excelente Aquí va a venir el final Soltando bombazos Décimo primer round Comenzó Y venimos para el penúltimo Le quedan seis minutos Esta pelea Entre Barau Y Eggington En vivo Por ellos Viendo K Buena apertura Le dicen que no se mueva A Eggington Porque prefieren Que intercambie Aquí en el medio del ring A que intercambie Con la espalda En las puertas Bien Buen combate Como tuvo el salto anterior Ceci Muy parejo Se lo di O sea Lo cerró mejor Barau Pero me gustó Porque Eggington Inteligente Lo trabajó Con el Xavi Con el 1-2 Lo tuvo más a distancia Al menos los primeros Dos minutos Muy bien Y se lo di a Eggington Va de todos modos Barau Arriba por un punto En último round Interesante también Como lo pueden llevar Los jueces Aquí en Inglaterra Dos minutos Por delante Para el round 11 Que buena mano Barau Cada vez que está ahí Cerquita de la cuerda Salomper también El plan Se activó Salvajes Combinaciones de Barau Que lo quiere terminar A Eggington Es duro Sí Pero el referí Está muy pendiente Genial Hasta la cámara Hasta la cámara Agarró ahí sangre Sí El cámara también Debe estar pendiente Doble y hasta triple Yate Eggington Claro Que realmente Los golpes de Eggington No han hecho Ningún tipo de daño Hasta ahora En la humanidad De Barau Allí los dos El fuego cruzado Bomba va Y bomba viene Para eso Venimos A darle espectáculo A la gente Para cerrar Esta tarde De boxeo En viernes Y esto apenas comienza Esta noche Buen boxeo Chino Maidana Promotion Desde Argentina Buen round Excelente A Gancho izquierda Tiene que gastar Un montón de energía Barau Cada vez que hace Un ataque De estos furibundos Porque después Está como un minuto En el que Le cuesta mucho trabajo Atacar No domina La domina Eggington Con mucha sangre Otra vez Van de nuevo Está bien Un buen combate Un buen round Llegan aquí A Telford En Inglaterra Barau Metiendo presión Con par de uppers Cerca está La campana Para terminar El penúltimo round Edgerton Trata de responder Lo van a tener Que separar No hay otra Con la campana Décimo segundo round En este asalto Muy bueno Muy bueno Muy bueno Qué corazón Edginton Qué buena mano Le van a quedar Menos de dos minutos Este combate Es que este round Es la imagen gráfica De lo que ocurre Con Edginton Claro que no te puedes liar A una pelea de perros Ahí al palo por palo Con él Porque si Me vienes al borde del KO Un par de veces Pero luego viene él Sí Entonces tienes que regalar Algunos rounds Para recuperarte Tú del cansancio Que es lo que ha hecho Barau Pero qué condición física La que se trajo Barau Tremenda condición Muy bien Y ahí están Tres, cuatro golpes Para uno Tres, cuatro golpes Para el otro Está fundido también Edginton De la presión Que le ha metido Barau Durante toda la pelea Siguen esas combinaciones Peligrosas Buena guardia Y en este asalto Barau Con combinaciones Larguísimas Y que encima Todo lo que lanza Barau En este combate Son golpes de cabo O sea, no lanza ninguno A marcar Son todos a Arrancarle la cabeza O cambiar las costillas De sitio A Edginton Gancho de derecha Vamos cerca Del final No domina Nada Nada Eso Está bien Un buen combate Un buen round Se va a terminar el combate Último 10 segundos Qué manera De cerrar esto Otruenos y relámpagos Cayendo desde Inglaterra Y así Terminamos el combate Nos vamos a las tarjetas De los jueces En un gran pleito Desde Telford Inglaterra Bueno Ahí están los dos En el medio del ring Aquí está la decisión Oficial de los jueces Ladies y gentlemen Ringside In Telford Qué gran respeto Entre nuestros Profesionales Qué un evento En Telford Por favor Putz tus manos Para dos boxers Que lo han dejado Todo en el ring Uno dio empate A 114 Baraos se la lleva En una decisión mayoritaria Dos jueces Lo vieron ganar En amplias tarjetas Y otro Vio el empate A 114 Sí Muy amplio Para lo que fue Pero merecida victoria Al final Para Para Varao Que mejora su récord A 15 victorias Una sola derrota ¡Gracias!